Estos son los lobos mexicanos, una subespecie de lobo gris, de los cuales al menos 310 permanecen en zoológicos, siendo protegidos de la extinción en México y Estados Unidos, y tan solo 40 se encuentran en estado silvestre. Y a partir de esta cacería indiscriminada prácticamente se llevó a la extinción, así como ahorita desgraciadamente estamos a punto de, o ya perdimos a la vaquita marina, en aquel momento también se extinguió de la libertad al lobo mexicano, pero afortunadamente hubo unos poquitos individuos conservados en algunos zoológicos y en algunos ranchos en especial. La caza indiscriminada de estos animales encendió las alarmas y hoy hicieron que su objetivo sea la protección, como lo afirmó la veterinaria del zoológico de Guadalajara, Nadia Herrán. Esta hembra y este macho que ya tienen 10 crías, 7 más las 3 del año pasado, el año que entra lo más probable es que ya no se reproduzca, y que ya las 3 hembras que el año que entra ya estarían listas para reproducirse, el comité ya podría decidir y lo más probable llevárselas a otra institución, y por lo pronto lo más probable es que este año se quede toda la familia grande, numerosa y peleonera, porque los chiquitos se la pasan brincando arriba a las hermanos mayores. El zoológico de Guadalajara forma parte del programa para la recuperación del lobo mexicano, y en este lugar en abril pasado se registró el nacimiento de una camada de 7 cachorros. De los 10 lobos que permanecen en el zoológico de Guadalajara, es probable que las 3 hembras que nacieron en 2017 sean reubicadas en otros lugares para reproducirse. En México, el lobo mexicano está catalogado como una subespecie probablemente extinta en el medio silvestre, según el Programa de Conservación de Especies en Riesgo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, que ha liberado 11 ejemplares de este mamífero en una década.